Bienvenido a otro tutorial de Honeywell. En este video aprenderemos como instalar Winpack con servidor de video. Empecemos por instalar Winpack sin los componentes de video. Asegúrese de que pueda acceder a Winpack y pueda navegar a través de estas opciones. Una vez hecho esto, vuelve a instalar Winpack siguiendo los mismos pasos durante la instalación. Damos clic en Next, Next, Next. Damos clic en Next. Seleccione Single Server Deployment y de clic en Next. En esta ventana es donde seleccionaremos Video Management Server. Después damos clic en Next. El sistema verifica los prerequisitos para instalar VMS y lista los dominios disponibles. Ingresa los siguientes datos para valer el acceso del usuario. Y una vez hecho esto, damos clic en Next. En Device Drivers, seleccione todas las opciones. Asegúrese de que todo esté seleccionado y damos clic en Next. En esta ventana, seleccionaremos Usar una instancia de SQL ya existente. Y seleccionaremos la instancia que fue creada brevemente. Sigue los mismos pasos que antes y espera a que finalice la instalación. Al terminar, tendrá la instalación completa de Winpack con el servidor de video. Para más información y tutoriales, visite nuestra página HoneywellDiscoveryTraining.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video